Ellas ni sabían que yo estaba aquí, me les acerqué y las sorprendí. Y me decían, presidente, escúchenle. Y yo les dije, pero si me bajé, pues, para escucharla y para saludarla. Y bueno, hay que resolver el asunto que nos plantearon. General Salazar. Bueno, para que ustedes vean, estoy muy alegre de estar aquí, en La Guaira, Estado Barrales, en Macuto. Tierra Caribe, Tierra Caribe, Tierra Caribe. ¡Que vivan los Caribes! ¡Que viva La Guaira! Cualquiera cree que es un grito béisbolero. Vamos a ver cómo... Los magalladeros siempre gritan más duro, viste. Tienen un truco. ¡La Guaira! ¡Caraca! ¡Aragua! Hay algo, ¿vale? ¡Ah, Pinto! ¿De qué equipo eres tú? De La Guaira. Buen candidato, ¿vale? No lo agarran fuera de base. Bueno, mira, aquí hay una silla. La gente que venía en la marcha, ven y siéntense aquí en esta silla, que hay sillas todavía. Disponible, bienvenido. Bienvenido, abran las puertas para que entre el pueblo. ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡No se me puede olvidar jamás! ¡No se me puede olvidar jamás! Aquellos días, ¿se acuerdan? De diciembre, 1999. No se nos olvidarán jamás. Por eso, quiero darle las gracias al general García Carneiro y al camarada Alcalá Cordones, que junto al pueblo han puesto bonita la guaira. Gracias. Gracias, García Carneiro. Gracias, Alcalá. Gracias, pueblo. Gracias, Poder Popular. Ahí va saliendo el primer camión. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vine a hacer... Aguántame el camión ahí, tampoco la cosa es así. Fíjense. Yo voy a pedir una minicadena, porque tengo muchos anuncios. Yo voy saliendo para la República Islámica de Irán. De aquí me voy para Irán. Me voy por aquí nadando hasta Irán. El mar tan bonito, una belleza. Si abres un poco más la cámara, camarógrafo, se ve el mar más bello todavía, ¿verdad? Para que la gente lo disfrute. Huele a mar. Voy a pedir una... No, pero no tanto. Ustedes son exagerados. O le sacan las espinillas a uno, o uno no se ve. Término medio. La toma que tenías aquí. Es la misma, un poquito más abierta, nada más. Yo soy director de cámara, ¿viste? Ajá. Ahí, ¿viste? Así, así, así se enfoca. Así. Así es que se enfoca. Miren, yo tengo muchos anuncios importantes. Estamos terminando el año 2015 en ofensiva total de la revolución bolivariana. Ofensiva de gobierno. Ofensiva de pueblo. Ofensiva revolucionaria. Voy a pedir una minicadena. No debe pasar de las 5 de la tarde. Porque a las 5 empieza la programación, la gente está pendiente de sus cosas, ¿verdad? Y yo creo que en 20 minutos podemos desplegar todo el plan, hacer los anuncios pendientes, alerta, el que tenga Twitter, avise que vienen anuncios muy, pero muy importantes para el pueblo de Venezuela, para el resto del 2015. Y para el año 2016, que va a ser un buen año para Venezuela. ¡Buen año de patria! ¡Cadena! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una vez.